Bueno, ayer se llevó a cabo la novena asamblea ordinaria de Maradona. La ocasión, como todas las asambleas ordinarias, es hacer un repaso de lo que es el balance, la memoria y tratar algunos puntos. La verdad que muy satisfecho porque tuvo muy buena convocatoria. Siempre son una buena posibilidad para repasar todo lo que se ha hecho, todo lo que se pudo concluir, el trabajo que ha hecho el equipo de Maradona. Y también hacer una rendición de cuentos como corresponde de cuál ha sido el destino de los excedentes de la Mutual. A partir de esta asamblea, ¿cuáles son los objetivos para esta nueva etapa? Objetivos hay muchos. Nosotros tenemos siete centros médicos. La intención es potenciarlos a todos, seguir brindando una atención de excelencia, seguir trabajando con la cobertura de Medicina Mutual y seguir colaborando con las entidades del grupo de Amasalus. Dentro de estos objetivos, digo, ustedes cada vez van creciendo más, ¿no? ¿Hay estadísticas, algún tipo de censo interno de cuántas personas están adheridas a Maradona Salud? Sí, la verdad que la incidencia es cada vez más grande. Lo interesante del crecimiento de Maradona es la posibilidad de proyectarnos, a brindar beneficios a un montón de personas, del público en particular, que empiezan a optar por nuestro centro médico en función de la calidad que tiene el nivel de atención. Las incorporaciones que estamos haciendo en la patología, en tecnología y las certificaciones de calidad, que para nosotros son algo sumamente importante y que no hay muchos, ni laboratorios, ni entidades, ni institutos que tengan ese tipo de certificación. Estos son los puntos, digamos, a fortalecer para esta nueva etapa. Sí, eso, entre otros tantos, la intención es seguir apostando al crecimiento, seguir apostando al desarrollo, a la inversión en lo que tenga que ver con la atención a nuestros beneficiarios, al público particular, y seguir ampliando la red de prestación. Bien, en cuanto a la gente que compone Maradona Salud, ¿hay un grupo humano bastante grande? La verdad que sí, somos un grupo bastante grande, somos cerca de 35 empleados en relación de dependencia, más todo el staff de médicos y profesionales, que trabajan no solamente en Villa María, sino en el resto de las delegaciones, que están distribuidas en toda la provincia de Córdoba y en Santa Fe. Hay trabajadores sociales, hay profesionales de distintas especialidades médicas, están los compañeros de labor cotidiana en cada uno de los centros médicos, así que somos unos cuantos. ¿Con respecto a la asamblea, todos quedaron conformes con lo que se hizo? Sí, 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 la verdad que sí. Todos los puntos que se trataron tuvieron el voto afirmativo unánime, la verdad que todos quedaron muy satisfechos, fue una linda jornada, así que sinceramente estamos muy contentos. Bien.